Bueno, ahora estamos con otro nuevo video Ahora, este, vamos a hacer un reto que nos ha pedido por ahí un amigo suscriptor Que él se llama, bueno, no se llama Siva, no que la vamos a mencionar así El ausente, el ausente de Estados Unidos en Florida, ¿verdad muchachos? Allá está el ausente, saluditos, mandemos los saludos Saludos, muchas bendiciones, él ha hecho posible pues que nosotros estemos reunidos aquí hoy Nos ha patrocinado un almuerzo también, maniña Mari Así que le mandamos un saludo muy especial a el ausente Que Dios lo bendiga y muchas bendiciones, ¿verdad? Saludos y muchas bendiciones Gracias a él también ahí Y bueno, a pesar también, aparte del almuerzo, nos ha hecho un reto Bueno, le ha hecho un reto a los muchachos Aquí está el mago, Brian y José también Y las chicas también del Salvador S El reto consiste así, él me dijo que quería verlo bailar a ustedes Pero bailar no música moderna Música de esa música que es un poquito ya, que ya tiene sus añitos Así que ya la van a escuchar las músicas que van a bailar también La niña Mari aquí tiene, en este guacal, tiene tres nombres Que es el, digamos un ejemplo, Balmago, José y Brian En este otro guacal tiene los nombres de las chicas Y va a comenzar así, niña Mari Primero le va a dar un papelito de las chicas, que es aquel guacal, a uno de ellos Usted va a elegir a quién, a uno de ellos tres Luego, si le sale el nombre de una de las chicas Con esa va a ser pareja usted, es un ejemplo O vos, Mago, o Brian también Van a ser pareja con el nombre que le salga de las muchachas Después de que la niña Mari le dé el nombre a uno de los caballeros La niña Mari se va a venir por este lado Y le va a dar el nombre a una de las señoritas De las que están acá, las señoritas A ver, pero le va a dar De este guacalito, aquí está el nombre de los hombres Así que niña Mari, no sé quién le va a dar la suerte para comenzar Elija usted ahí A quién le va a dar primero Pero tiene que ser de la mujer Ahí está No, el nombre de la mujer El nombre de la mujer a uno de los caballeros Vamos a ver, a quién le salió José Vamos a ver, vamos a ver A quién le salió, enseña el papelito Hasta le tiembla la mano Hasta le tiembla la mano, mire Uuuu ¿Quién le salió a usted? La Iris Iris Aplauso, le tocó a la Iris Tenemos la primer parejita Vaya, acérquese para acá, por favor Iris Ahí tenemos la primer pareja formada Iris con José Le va a tocar bailar Vaya, ahora vamos niña Mari Sí, entreguenle ya la pata y el papelito ahí Vamos a ver la pata y quién le salió De los hombres le entregó, ¿verdad? El mago, el mago El mago le salió, el mago le salió Le apuesto que sí Brian Brian, aplauso Aplauso, muchachas Segunda parejita que tenemos Ah, sí Ahora le va a dar a uno de ellos A uno de ellos Bueno, a César, mejor dicho A César Ah, no, pues ya se sabe Ya quién va a salir entonces Se le concedió al mago Ah, no se sabe, va, todavía va Dale, ah, sí, ahí todavía hay dos, va Sí, aquí hay dos Este es cierto Está la Está la Ah, están tres, va Está la Morenita, la Abigail y la Alba Vaya, vamos a ver, mago A quién elegiste, mago Vamos a ver Alba Alba, aplauso Tercera parejita Viene, gracias Hasta, hasta, hasta No, ya como formamos las tres parejas Porque eran tres Tres parejas Nada más Vaya, Alba Acérquese por acá Donde está el mago O aquí, mago O donde está la La Alba Vaya Las parejas Formadas Bueno Ustedes no salieron Porque La suerte así fue Fue para ellos Porque solamente Íbamos a formar Tres Tres parejas Pero bueno Ustedes van a ser el público Presente, va Ustedes van a ver En esa lena No querían bailar Está ahí, puesta Este, lo que les quiero decir Es que como no hay otro caballero O sea Yo soy caballero Pero ando grabando, va No piensen mal No piensen mal No hay otro Otro hombre Aparte de los integrantes, va Porque yo soy el camarógrafo Eso es explicar bien Este, por eso solamente Decidimos hacer Tres parejas Porque si hubiera Otro integrante Que fuera varón Hubiéramos hecho cuatro parejas Pero solamente hay tres Así que pareja número uno Alba con el mago Ahora sí vamos a ver Cómo se mueven estos dos hipotes Ahí, a ver A ver cómo les va Y pareja número dos Patty con Brian Que ya le tocó también a Brian Pareja número tres José con la Iris Ya les tocó bailar Vaya, miren Les voy a explicar Son cuatro No cinco Son cinco canciones Las que se van a bailar Solo que las vamos a hacer Como un mix Como un mix Después de una Vamos a hacer una pausa Vamos a poner la otra ¿Verdad? Porque vamos a hacer cinco canciones De diferentes géneros De diferentes géneros Que vamos a dar a conocer Ya en breve Vamos a dar a conocer los géneros Así es que Aquí están las parejas formadas Que van a A cumplir este reto Que ha mandado Nuestro buen amigo El ausente Ya en Florida ¿Verdad? En Florida ¿Verdad? Ahí gracias por siempre Acordarse de nosotros Y bueno, muchachos Si algún otro suscriptor Nos quiere mandar un reto ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a hacer los retos? ¿Hacer algún reto que le quieran? Bueno, el mago quedó pendiente Con un reto ¿Cuál era? Del ajo con la cebolla Quedó pendiente un reto Que todavía no nos han avisado bien Que ya no nos han dicho nada Que al mago le iban a poner un reto De una cebolla licuada Con cinco ajos Así que está pendiente ese reto Si ustedes le quieren poner un reto A la Patty O un reto a Brian O un reto a la Iris O a José O al otro de los integrantes Acá O a la Niña Mari También la Niña Mari Acepta retos también Niña Mari Aquel día Se comió el huevo Niña Mari Así Solo le pegó Sí Pues sí, hombre Le mandan un reto también Ojo, ojo Algo muy importante también Que si ponen retos Pues también así Los retos que pongan También así Tienen que ayudarle A los integrantes Porque no solamente Hay quien que dice Hagan este reto Hagan este reto Pero también Tienen que poner algo De su parte Ajá, sí Claro Porque nadie va a hacer un reto Solamente por hacerlo Porque, o sea Es algo que uno se sacrifica Por algo A Niña Mari Entonces ahí está La recomendación Ahí está la aclaración También Para los amigos Suscriptores Muchachos Un aplauso Que ya somos 25 mil Un aplauso fuerte Ya somos 25 mil Suscriptores Gracias por todo el apoyo Ya, ya terminó Ya, ya Gracias Ya somos 25 mil Suscriptores Y la verdad Pues muy contentos Porque vamos creciendo Poco a poco Y allá La Niña Mari Está preparando Ya, verdad Niña Mari Para hacer la carne ¿Verdad? Porque también Nuestro buen amigo El ausente Nos ha enviado Ahí Nos ha patrocinado Para que hagamos Un almuerzo Todos los chicos ¿Verdad? Para hacer un rico Almuerzo Así que Vamos a hacer algo Que separen las parejitas Vamos a ver Que separen las parejitas Primer pareja Mago con la albita Venga para acá Para verlos aquí Si están bien de estatura Quiero ver si es verdad Si están bien de estatura Vaya Queda perdida la albita Con el mago Vaya Mire pues albita Vamos a hacer algo Mire El mago Usted sabe Que el mago Bailar casi no puede Entonces usted Le va a enseñar Oiga Usted le va a enseñar Usted le va Así con cariño Con amor Que te diga Movete para acá Movete para allá Para abajo Para arriba Y si no le hace caso Así En la panza De ahí Péguele Pues no haces caso Diciendo que con amor Vaya Entonces Esta pareja No se ve muy pareja Porque está toda dispareja Si de veras Un bloc Necesita la alba Para que pare ahí Y alcance el mago Ajá Es cierto Abuela Si ya que pare Vaya Siéntense Pues siéntense Segunda pareja Vamos a ver Como está esta pareja Si está pareja O está dispareja Vamos a ver La pati con Brian Ajá Ustedes si Miren Ustedes si Ustedes si No pero Casi casi Por un Por un centímetro Si va Vaya Entonces Ajá Vaya Entonces como Como Brian no puede bailar Usted le va a enseñar también Vamos a ver La tercera pareja Párense aquí Vénganse Vamos a ver ahorita Como están ustedes Hay nomás Hay nomás Vénganse Eso Ahí está Ustedes si están pareja Ustedes si están pareja Pareja Ustedes si Ustedes si Se ven Uy 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 Pues si Entonces Aquí Miren Miren muchachos Aquí Aquí si está dispareja La cosa ¿Saben por qué? Porque aquí Yo creo que los dos No pueden bailar Mucho que diga Entonces Ahí si Ahí si está fregado Porque ya se va a ver El premio Es para Bueno Solamente hay Primer lugar ¿Verdad? Solamente hay primer lugar Eso claro Lo leo también Claro Va después Va a los perdedores Premio de consolación El juego El reto es así La pareja Que mejor baile Las cuatro canciones Porque son cuatro géneros Esa pareja Se va a ganar 50 dólares Que va a ser dividido Entre dos 25 y 25 No sé si me entienden Miren 25 y 25 Ustedes ganan Ustedes también 25 y 25 Ustedes ganan Así va a estar El premio Dividido Entre los dos Otra cosa Muy importante También Que Quien va a elegir A los ganadores Pues voy a encargarme yo De elegir a los ganadores Porque Ustedes también Van a ser el público Que van a dar el voto Pero al final de cuentas La última palabra La voy a tener yo Ya Ajá Porque así Así fue dicho Oigan pues Espérense No bien Bien Ustedes van a apoyar Pero o sea Pero si yo veo que ustedes Apoyan a alguien Que no ha bailado bien Yo no les puedo creer a ustedes Porque No No Es que se va a ver ahí Allí se va a ver Que hay mejor baile Por eso Claro Por eso Pero no porque alguien Baila No bailó bien Y solo porque son Amigos entre ustedes Ahí le van a dar el voto Ajá No se vale preferencia No se vale preferencia Aquí Por ejemplo Un ejemplo Va que Que la diga ahí Le quiera dar el voto A la alba Y no bailó bien la alba No se vale No se la voy a valer Ni porque sean mejores amigas Pero no se la voy a valer Vaya No se vale preferencia Entonces Los muchachos Se preparan Porque esto se puso bueno En el salvadores Esto arrancó con todo El cañal Ya se empezó a prender Y esto se va a poner interesante Se va a poner muy divertido Se va a poner muy prendido Todo esto Porque Primera vez Vamos a ver al mago Y a la alba A bailar A ver como le va Niña Mari Como crees que le va A ver va Yo creo que le va a ir bien Yo creo que le va a ir bien Y primera vez Que vamos a ver bailar A la pati Con Brian Brian tiene que mover bien El cuchumbo Y no Ya se quedó abajo Y vamos a ver a José con la iris También a ver como le va Así que En el próximo video Van a ver todo esto En el salvadores No se lo pierdan Por nada No se lo pierdan